¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y estamos aquí en GTA V con Silvio, Dani Palmon. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Ya soy Silvio! ¡Hola! ¡Ya soy Dani! ¿Cómo? ¡La cara ya está ahí! ¡Pero por qué empujan tanto! ¡Y estamos aquí con la pandilla en un Fase 2 Fase! La verdad es que Demo Creator me ha ayudado todos los días a grabar mis videos y también a editarlos. Como pueden ver, Demo Creator tiene todas estas funciones que nos ayudarán mucho si estás comenzando tú en este mundo de ser YouTuber. Tiene para grabar la pantalla, para grabar tus gameplays y sobre todo para programar las grabaciones que se te olvida, ¿eh? Porque a mí también se me han olvidado. Que por cierto, abajo en la descripción voy a dejar el link de descarga para que te lo descargues. ¿Qué esperas? ¡Corre, corre! Además de estas increíbles funciones, tiene para crear conferencias y puedes hacer presentaciones para tu escuela para hacer videollamadas con tus amigos y poner transiciones, efectos, flechitas y cambiar de avatars para que tus presentaciones estén de 10. Y continuando con esto de los gameplays y las grabaciones, también tenemos un editor de videos que está espectacular porque tiene todas las funciones que nosotros necesitamos para empezar aquí en YouTube o en cualquier otra cosa a la que te dediques. Tiene efectos, transiciones, letras, subtítulos y como puedes ver estaba editando este video y le estaba metiendo todos estos efectos, cortes, música y la verdad es que me encantó. Wondershare Demo Creator es la mejor opción para grabar tus gameplays, hacer conferencias, inclusive editar videos. Recuerda que abajo en la descripción tienes este link para que lo descargues, lo pruebes y de verdad, de verdad te lo recomiendo. Está súper increíble. ¡Me encantó! ¿No ves cómo estoy de emocionado? Estoy, mejor dicho, estoy que voto, me tiro a cualita. ¡Tenga, sosténgame! Bueno, este, cuando cuenten tres, ya saben. No le crean. ¡Ay, ya viene detrás! ¡Ya viene detrás! ¡Ya no lo sabemos, viejo desgraciado! Ya no lo sabemos, hermano. No, no, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que yo les voy a hacer? ¡A la madre lo va a tomar! ¡Adiós desgraciado! ¡No, no, no! ¡Es blanquito! ¡Adiós a todos! ¡No me voy a ir sin mi pensión! ¡A ver, ahora sí! ¡Viva, Manuel! ¡Ustedes ganen, chicos! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡No! ¡Llegó la muralla! ¿Era montaña? ¿La muralla? ¡Llegó el momento! ¡Corran! ¡Lo hice! ¡What the fuck! ¡Oye, quién va allá adelante! ¡Es yo, viejo! ¡No! ¡No! ¡Oh, adiós, Macracio! ¡Que te vaya bien! ¡Cuidado, cae nieve, amigos! ¡Los puede tocar la nieve! ¡Y libreza! ¡Ah! ¡Qué ganas de comprar una nievecita! ¡Sí, querida! Bueno, ya voy a ir detrás, chicos Ya voy a ir detrás ¿What the fuck? ¿Qué le pasa, Silvio? Es que hay unas rampitas ahí fedoras Ya te van a tocar, hermano ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo, me caigo! No, no quiero caerme Porque si no me voy para el infierno Con mi tío ¡Ay! ¡Ay! ¡Con el tío Joaquín! ¡Ay, madre! ¡Ay, no! ¡Ahí está el sillón! ¡Ay, Macracio! ¡Qué veloz! ¡No! ¡Hola, perros! ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck! ¡Oh, la madre! ¡Me caí! ¡Ay, pensé que me iba a caer! ¡No, mami! ¡No! ¿Estás seguro, viejito? Que no te vas a caer Porque acabas de respawnear, eh? Este Pásale, pásale, pásale Para que hagas esa buena onda, viejito ¡Ay, gracias, gracias! Yo no sabía que eras buena gente ¡Va, que va, viejito! Porque así podemos ir Dos coches contra esos desgraciados ¡Avánsele, avánsele! ¡Mira! ¡Hola, mire, mire! ¡A ver, el blanquito! ¡Agarra blanquito! ¡Hola, blanquito! ¡Órale, desgraciado! ¡Eso! ¡Ahora contra Silvio! ¡Yo lo paso! ¡A la madre! ¡Se me fue! ¡Lo agarré en el aire! No, pero yo también me caí Me dunkearon, amigo ¿Eres el COVID, Brian? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Yo no puedo después ¿Ese? ¿El COVID, Brian? ¡Jejeje! ¡Oh, my God! ¡Varo, mira, mira! ¡Oh, estuercita! ¡Ahí viene el Mion! ¡El Mionir! ¡Se pasó el desgraciado! ¡Ahí viene Silvio! ¡Vale, viejito! ¡Cómo estamos! ¡A la madre! ¡Ah, bueno! ¡Adiós! ¡Que te doy la vida, hermanos! ¡Ay! ¡Ay, viejito! ¡Ay! ¡Ay, viejito! ¡Ay, viejito! ¡Ay, viejito! ¡Como chula, como chula! ¡Como chula! ¡Exacto! ¡Uy, apuera! ¿Y si puedo cruzar con la nieve? ¿No se va a resbalar el coche? Sí se resbala, pero es normal ¿Y cómo? ¡No, pa' que se oye bien! ¡Es normal que se resbala un poquito, hermano! Sí, 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 tranquilo, cae solo de menos ¡Ay, cuidado, Dani! ¡Frena, frena! ¡Ay, es que es importante que resbala un poco! ¡Ay, es que no cae sin ti, Dani! ¡Cómo debe ser! ¡Ah, muchas gracias, viejito! ¡Gracias por considerarme! ¡Me tiene gracia, me quiere estupar, ¿verdad? ¡No, no! ¡Ay, cómo crees! ¡Yo sería tan incapaz de esa cochinada! ¡Esto es de derecha o izquierda! ¡Moto, moto, moto! ¡Moto, moto! ¡Agarra la moto! ¡Yo agarro el otro! ¡A ver, a ver, a ver, yo agarro el coche! ¡Moto, moto, moto! ¡Como en la vida! ¡Exacto! ¡Eso, Dani, ve detrás! ¡Ve adelante, ve adelante! ¡Yo ve adelante! ¡Pi, pi, señor oficial! ¡Ah, la madre! ¡Ah, huevo, gracias, Dani! ¡Eres grande! ¡Yo voy con mi pijamita! ¡Eres grande, Drake! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola y adiós! ¡Ah, huevo, ya voy a llegar! ¡No, mejor lo sincero porque no me quiero sentir con solito! ¡Ay, viejito, se da la pena que alguien te mate, ¿verdad? ¡¿Cómo?! ¡No, no, no! ¡Estás segura, viejito! Solo te digo que no es la única moto ahorita, ¿eh? ¡Míralo, amigralo! ¡Hola, pancradio! ¡Ah! ¡Ay, te callo! ¡Adiós, tonto! ¡Cuálito Jorge se lo llevaron! ¡Dios mío, Jorge Nitales! ¡Ven aquí! ¡Oye, es verdad! Porque estamos... Silvio, aquí le robaste la cuenta, ¿eh? Porque tú no te llamas Jorge Nitales. ¿Cómo no? ¡Más mi segundo nombre! ¡A poco así! ¡Ah, caray! Silvio Jorge Nitales. Yo no lo sabía. A ver, yo voy por la izquierda. ¡Chivillito! ¡Ah, te tocó un poco rango! ¡Y juntos somos los pocos rangers! ¿Cuál está bueno? ¿Ah, el de la derecha? No, el de la izquierda. ¡El de la derecha! ¡El de la derecha! Es el de Permon. ¡Derecha, a ver! Sí, sí. ¡Ah, qué raposo! ¡Ah, perro! ¡Está bueno, eh! ¡Este es más rápido que el que traes! Sí, pero pues no los dejó pasar. ¡Ya! ¡No! ¡La bestia! ¡No! ¡No! ¡Controla! ¡Max Steel! ¡Controla! ¡No! ¡No, no controlé! ¡Max Steel Power! ¿Cómo era? ¡Elementor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es de Axoturbo! ¡A 10 metros de riata para la tierra explosiva! ¡A huevo! Yo siempre quise uno de esos de pequeños. ¡Aaah! ¡Toma radio! ¡Viva Dios, hermano! ¡Vete al infierno, desgraciado! ¡Vamos! ¡Uy! Esa ofensión es increíble. ¡Járate, Pacradio! ¡Vuelito viejito! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Eh! ¡Muérate! ¡Hijo de madre, desgraciado! ¡Mira ese esquema! ¡Oh! ¡Sobrevivió la rata! ¡Machino! Menos mal, pero me dejó pasar. ¿No será porque me debe como 10 mil dólares? ¿Quién sabe? Pero el desgraciado va de nuevo para allá contigo, ¿eh, hijito? Sí, sí, sí. No se preocupen. ¿Derecha o izquierda, chicos? El derechín. ¡Uy! 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 ¡Hala, madre! Estoy embarazado, hijito. ¡Felicitaciones que tienen! ¡Tuyo! ¡No! 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 ¡A cada vez! ¡Es el hermano que se le apagó el mando o algo! ¡No sé qué le pasó! ¡No, Silvio! ¡No me empujes! ¡Hola! ¡No es el papá! ¡Sí! ¡Uy! ¡A más el papá con más razón! ¡Voy a dejar un huérfano a ese niño! ¡No! ¡Ay, sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora cómo vas a pasar, hermana! Es que le estoy chambeando aquí de... ¡No! ¡Eas! ¡Tiene que el momento! ¡Ay, qué pasó, Perlman! ¡Cuéntanos tu desgracia! ¿Por qué estabas triste? ¿Por qué asiste? ¡Pues ahora cuando llegues al siguiente punto lo vas a ver! ¡Pues sí me ha dejado pasar! ¡Puedes elegir entre, puedes elegir entre, entre, entre lobo y coche, va! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Eliguió el lobo limpísimo! ¡Ya elegí el lobo! ¡Ay, pero ahí te atropellé! ¡Atropelle el lobo! Perlman, estás bien, porque escucho como que... ¿Estás bien? ¡Es que son sus huesos! ¡Fa a quiroplático! ¡Fa a quiroplático! ¡Me caí solo! ¡Ay! Es especial, 38% ¡A ver! ¡Velmon! ¡No me atropelle más, por Dios! ¡Jesucristo de Nazaret, ayúdame! ¡Ayúdenlo! ¡Y si no, que se suba ahí atrás de la camioneta esa gris del chivio! ¡Ay, no! ¡Ahí viene Silvio! ¿Sí, Silvio? ¡Oli! ¡Como andamos, Oni-chan! ¡No, déjame pasar, por favor! ¡Déjame pasarlo! ¡Échalo, por desgraciado! ¡Deje pasar otra vida! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No pude frenar! ¡Veo, chicos! ¡Está bueno! ¡En oso! ¡Qué ha pasado! ¡Como dice viejo! ¡Muchas gracias! ¡Atropellanos, Dani! ¡Aplástalos! ¡No nos puedo atropellar! ¡No nos puedo atropellar! ¡Pero qué haces! ¡Eso, Dani aplastó, Permon! ¡Eso, eso! ¡Aplástalos! ¡Ay, súbete, Permon! ¡Súbete! ¡Vámonos, hermanos! ¡Gracias, amigo! ¡Ay, espérate! ¡No quiero morir aquí en la parte de la nieve! ¡Quiero ganar! ¡No puedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Te despeden, chicos! Oye, ¿cuál coche es el bueno? ¡De la derecha! ¡Ajá, ya vi qué pasó! ¡El de la izquierda! Mentiroso, yo no confío ¡Adiós, me agarraban como campo de tiro! ¿Cómo? ¿Pero por qué si te vas en coche? ¡Por eso! No sé, Dani No sé... Una persona me secuestró, hermano Me tiene amarrado Estoy en Tailandia ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! Yo te voy a salvar mejor genitales ¡Ey, tú tranquilo, hermano! Te vamos a estar dando raíces ¡Espera, Dani, Dani, no! ¿Dónde están? En ningún lado En ningún lado, viejito ¿Por qué? Ahí va a venir ese güey Aquí lo vamos a entrocar Ahí lo veo, ahí, le estoy, le estoy Oye, qué bonito camino de hielo, viejito Sí, yo estoy llegando Mientras tanto, ustedes... ¿Qué están planeando, eh? Si no me acuerdo ¡Otra vez, por Dios! ¡No me voy a matar otra vez! ¡Ay, te caigo! ¡Que venga! Se tiró ¡Se cayó! ¡Ah, no, aquí está! ¿Ya viene ese güey o qué? ¡Hola! ¡Hijito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suelten! ¡Hola, madre! Hay chicos, este... ¡Ay, viejos idosos! ¡Ay, lo siento! ¡Lo siento, Silvio! ¡Ah! ¡El poder de Cristo, hermano! ¡El poder de Cristo es fuerte! ¡Llévalo! 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 Bueno, que Cristo te voltee el coche ¡Llévalo, por favor! ¡Pero, Pancracio! ¡Ah, mira el coche rampa! ¡Súbense, súbense! ¡Súbete arriba del coche! ¡Y él consiguió un coche rampa, hermano! ¿Por qué consiguió esta maldita cosa? ¡Eso! ¡Fermon, sube! ¡Permon, hijo mío! ¡No es tan difícil! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí! ¡Ahí se cae el tonto! ¡Quédate ahí, quédate! ¡Bueno, ya chingate! ¡Pero no lo atropellen! ¡Bueno, adiós! ¡Mira, para estar en paz y amor no les voy a atropellar, ¿ok? ¡Es como que para estar en paz y amor, viejo! ¡Porque tú estás teletransportando! ¡Ah, tengo lag! ¡Sí, ya ahora! ¡Adiós! ¡Ay, no! El coche rampa aquí no ¡Tani! ¡Ontas! ¿Qué pasa, viejo? ¡Onta, bebé! ¡Aquí está! ¿Cómo está, viejo? ¡Ontas! ¡Qué coche tienen ahí, ¿eh? ¿Qué coche traes? ¡Chive, bebé! ¿Qué pasa al otro? ¡Eh! ¡Veo ali volando en el mapa! ¡Silvio, eres tú! ¡Me caí ahí! ¡Me caí del mapa! ¡Ay, no! ¡Hola, David! ¡Me caí del agua! ¿Chivo, bro, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo excelente. ¡Adiós, tonto! ¡Vale, si puedes recojar a los chicos! ¡Voy en la mitad de los coches, a huevo! ¡Recógeme, por favor, Pancraz, mío! ¡Pero no me atropelles! ¡Hostia, arruiné! ¡No te atropelles! ¡Ok! ¡Hola, madre! ¡A la madre! ¡Voy en el coche, a huevo! ¡A huevo! ¡¿Cómo debe ser, papi?! ¡A ver, súbete, hermano! ¡Súbete! ¡La quiprida, ¿por qué no se sube? ¡Es imposible! ¡Adiós, la madre! ¡Y hoy lo matamos! ¡No, no! ¡Qué bueno es ahora! ¡A la madre! ¡Hola! ¡Adiós, Silvio! ¡Desgraciado! Bueno, ya, pero no te voy a matar, ¿eh? ¡Más si, amor! Te digo que en el cielo luego todo se paga, ¿eh? No creo que vaya yo al cielo, pero gracias. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí viene, Silvio! ¡Enderésate! ¡Enderésate! ¡Hola, Silvio! ¡Ay, yo cuando viene la madre, Dani! ¡Enderésate, por favor! ¡Ay, no! ¡Ya vamos, Disgráfico! ¡No! ¡Déjame! ¡Adiós, weón! ¡Adiós, nos vemos! ¡Hacámosle un sándwich! ¡Hacámosle un sándwich! ¡Ah, así que quiero que me la goles! ¡Adiós! ¡Y no tengo miedo! ¡Ya ganó, Silvio, muchachos! ¡Ah, no! ¡Todavía no! ¡Le falta un coche! ¡Le falta un coche! ¡No! ¡Ya gané! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡What the fuck les pasó a ustedes! ¡Tim, Tim! ¡Recuerden, Tim! ¡Mamá, ves que el chango blanco me está pegando! ¡Chango blanco! ¡Ah, carajo! ¡El grino de las nieves! ¡El grino de las nieves! ¡El grino de las nieves! ¡El hombre de las nieves! ¡Adiós, Permon! ¡Gracias! ¡El helado! ¡Ahí te va! ¡El Silvio, el por genitales! ¡Ah! ¡Me respare! ¡Este pinche coche está horrible! ¡Eh, Tari! ¡Ah, gracias, Tari, hermano! ¡Oh, Dios! ¡Sí, el sombre de las nieves! ¡El me espetaba! ¡El grino de las nieves! 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 ¡Hola, Jorge y el grino de las nieves! ¡Hola, Macranio! ¡Espátalo! ¡Felita sea, Permon! ¡Déjame! ¡No se me hace, Permon! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡El chango amarillo me motó también! ¡Ah, la mente está aquí enfrente! ¡No, mames! ¡Mátalo! ¡No, tú, hermano! ¡No, tú, por... ¡Hermano, por favor! ¡No para acá, viejito! ¡Ale estamos tupándote los dos! ¡El chango blanco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espátalo, Permon, empújame, hazme ganar, hermano! ¡Hazme ganar, si empujas, hazme ganar, hermano! ¡Uy, fallo! ¡No, Dani! ¡Está empujando al Dani, hermano! ¡Dani, cuidado! ¡Viejito, tienes que venir rápido, hermano! ¡Estoy dándole lo que más veo para este pinche perro! ¡Está horrible! ¡Vétele todo, viejo! ¡Tiene nada que puedan hacer! ¡Ah, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Podemos llegar a un acuerdo económico! Yo te doy un dólar De cuatro cero nos hablamos Ah, de uno ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Se te hagan ganado, amigo! ¡Dale tú, dale tú, dale tú! ¡Pancracio, Pancracio, Pancracio! ¡No, y me caí! ¡No, 39% enfermo! ¡Las ha hecho ganar! Bueno, importante que la pasamos muy bien Hice un nuevo amigo que es el hombre de las nieves ¡Eso es el hombre de las nieves! ¡Eso es el abuelo y dejar que los otros no ganen! ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Puedes ganar, ¿eh? También tu viejito No, no, yo no quiero ganar si ustedes no están conmigo en la meta, ¿saben? ¡Eso es el hombre de las nieves! ¡Estoy acelerando, Pancracio! ¡No, yo no estoy acelerando! ¡Estoy frenando! ¿Cómo crees? ¡Hinche coche! ¡Case! ¡Hace tonte, pésil! ¡Hace tan rápido, hermano, que vas muy adelante! ¡Pero, ¿por qué me empujas? ¡Para ayudarte, tío! ¡Gracias por ayudarme! ¡Ay, este coche está horrible! ¡Ah, pero qué! ¡Ah, estoy paseando chiqueada! ¿Qué les pasa? ¡Éramos team! ¡Caray, hermano! ¡Tú lo dijiste, viejito! ¡Éramos! ¡Este team se separó! ¡Oh! ¡Adiós! ¿Cómo así que se separó? ¿Cómo así? ¿Cómo que se separó? ¡Ah, no! ¡Eso siempre! ¡Pero, ¿por qué nos separamos? Pues el que perro nos denuncia aquí, ¿sabe qué cosa? ¡Al sepe! ¡Ah, no! ¿Sigues denunciando al sepe? ¡Sí! ¡Ah, la madre! ¡Pero, hermano, si eres imbécil, ¿por qué te caíste? ¡Ya va a ganar el viejo! ¡Viejo, no vale! ¡No voy a ganar! ¡Me da igual ganar! ¡Pero voy te segundo! ¡No, cómo no! Pues aquí te da igual el imbécil para nosotros, ¿no? Igual le quedan dos coches al abuelo ¿En serio me quedan dos coches? ¿Y tú cómo ganaste tan rápido? ¡Ah, eso! ¡Porque no te caías al imbécil! ¡No! ¡Porque es un tracoso! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero me dejó pasar en casi todas las ocasiones! ¡Ah! ¡Permón! ¡Permón! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ya viste cómo se me da dinero para una pizza! ¡Nunca! ¡Hijo de tu madre! ¡Por traidor, eh! ¡Pinchome las nieves! ¡Desgraciado! ¡Ve con pie grande! ¡Ve con pie grande, eh! ¡Con tu cremo! ¡Es un gorila albino! ¡Sí! ¿Lo has visto? ¡Es que sale el Monster Sink helado! ¡Está blanquito! ¡A la madre! ¡Ay, ay, perdón! ¡Es que como ya no somos team! ¡Ay, ay! ¡Me digo que yo como siempre! ¡Ah, no, sí somos, sí somos! ¡Permón, sí somos! ¡Túbalo, túbalo, Perón! ¡Pásale, pásale! ¡Túbalo! ¡Pásale! ¡Hijo de la berenjena! ¡Hijo de la berenjena gorda! ¡Ahí está! ¡Permón, ya no preguntes! ¡Túbalo al desgraciado directamente! ¡Túbalo, túbalo! ¡Ya casi lo tomo! ¡Ya casi lo tomo! ¡Eso, eso! ¡Túmame, túmame! ¡Que lo tumbe! ¡What the fuck! ¡Amigos, está arriba el desgraciado! ¡Ey, reinicia! ¡Ah, sí me conto! ¡Igual tu coche le gana! ¿Será que sí? Ah, bueno, yo... Ah, bueno, entonces yo voy tranquilo. Ven aquí, Dani. ¿Qué pasó, viejito? ¿Todo bien? Sí, no, pues aquí visité al hombre de las nieves. Este... ¿Está seguro? Sí, con un sato grande. ¡Ya voy! ¡Ven aquí rápido! ¡Ven aquí rápido! ¡Pasen! ¡No lo puedo tener tanto tiempo! ¡Si eras con Chutwebos! ¿Cómo? ¡Y ahora estamos hablando en griego! ¡Adiós! ¡No! ¡A huevo! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar de seco! ¡A ver si es el último carro! ¡No mames, Silvio! ¡Este... ¡No se empanaba, pinche perro! ¡Hala! ¡No fuiste de tener! ¡Panito que de las nieves no fuiste de tener! ¡Que no! ¡Tú espérate! ¡Hijo, ya pasó desde hace rato! ¡No ha pasado! ¡Está detrás de un niño cerrado! ¡Panito que de la nieve! ¡No puedes detenerte las nieves! ¡A huevo! ¡No! ¡No mames, Bermón! ¡No mames! ¡Adiós! ¡Me siento como Toretto! ¡Ay! ¡Si es que no me muero primero! ¡Ay, ay, ay! ¡Bermón! ¡Rillendo, maldita sea! ¡Rápido! ¡Muérvele al gatillo ese! a mi familia al hombre de las nieves no es un perro, es un simio no vas a poder, no vas a poder amigo no te voy a dejar de ganar a ver cuatro segundos, cuatro segundos ya, que no me... ah, desde paseando a huevo, ganamos NF, a huevo, Dani, como quedaste NF, no follar entonces en la rosca si no vas a traer tamales como ese, si está muy fea, perdón me agarraron en pijama bueno, no pasa nada, ahí dejé mi like me gustó, eh, me gustó, ya saben chicos en los canales de estas personitas, abajo en la descripción nosotros nos vemos en otro video y comenta Jorge Nitales eso, comenta Jorge Nitales si llegaron a este pedazo del video, eh, yo los veré yo los veré, corazoncito, los que comenten, bye adiós adiós